de participación electoral, sin lugar a dudas creo que es un consenso nacional la opinión de que las elecciones del 8 de diciembre fueron un gran éxito para todo el país, para toda nuestra democracia nueva, fueron un gran éxito en participación y bueno, hay distintas ópticas de los resultados. Nosotros creemos que fue una gran victoria para las fuerzas revolucionarias que no hubiera sido posible sin nosotros no hubiéramos innovado en los métodos de gobierno o hubiéramos creado el gobierno de eficiencia en la calle. Y este año nosotros lo que vamos a profundizar el gobierno de eficiencia en la calle. El 20 de enero arrancamos con los nuevos métodos y la nueva modalidad del gobierno de eficiencia en la calle y vamos a sacudir el país completo. Vamos a fondo con el gobierno de eficiencia en la calle. No podemos creer que la revolución sencillamente ya tocó, no, ahora es que falta. Yo lo decía hoy alrededor del tema deportivo.